Ahí viene. Inundada amaneció la plaza Miguel Grau en el Callao tras un fuerte oleaje que alertó a los vecinos del lugar. Y es que las olas pasaron los muros de la plaza, llegando incluso hasta los jardines. En estas imágenes, trabajadores del puerto casi son alcanzados por estas olas cada vez más fuertes. El mar prácticamente tapó las escaleras que usualmente se utilizan en la plaza Grau para descender y abordar los botes. Desde la madrugada, vecinos y trabajadores del puerto se mostraron sorprendidos por el comportamiento del mar, como este estibador de buque que por ahora deberá regresar a su casa. Yo soy de otro buque, que no lleva la lancha, pero está prohibido. ¿Qué les han dicho? Que no, que hoy hayan... hasta no aviso. Hasta no aviso. Pero ¿a qué se deben estos fuertes oleajes? La Dirección de Hidrografía de la Marina explicó que tormentas del Pacífico Norte en Estados Unidos estarían generando un efecto adverso en nuestro litoral. Este fenómeno es de tipo bomba ciclogénica, que básicamente son vientos, precipitaciones y olas de gran altura, que han generado su viaje por todo el Pacífico Norte y han llegado a nuestro continente. Estos oleajes se registrarán con mayor intensidad en el centro y norte del país. El puerto del Callao ha suspendido toda actividad marítima. La misma medida están ejecutando las capitanías del norte y el sur. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro litoral? Todas las infraestructuras se protegen del oleaje del sur y se direccionan hacia el norte. Entonces cuando viene un oleaje del norte están desprotegidos y es mucho más visible y notorio y obviamente riesgoso. De acuerdo al Centro de Pronósticos Marítimos de la Marina, se prevén oleajes de mayor intensidad para la próxima semana. Hemos visto que frente a Estados Unidos van a continuar las tormentas, entonces es probable que la próxima semana el oleaje también continúe. Inclusive indican que la próxima semana va a ser un poco más fuerte. Quienes vienen aprovechando estas condiciones del mar son los surfistas. Precisamente en la Costa Verde salieron con sus tablas para surfear algunas olas. Las personas que llegan aquí entran con cierto cuidado, tanto adultos como niños también que llegan a este lugar para practicar el surf. La Dirección de Hidrografía de la Marina recomendó a los ciudadanos suspender toda actividad marítima, incluso deportes acuáticos, pues aseguran se trata de un tren de olas provenientes del Pacífico Norte, las cuales son de mayor riesgo.